Bueno, a mi grupo y a mí personalmente nos preocupa intensamente el acoso escolar como una forma de violencia que se produce entre pares dentro del ámbito escolar, pero que sin embargo queremos recordar que afecta a un porcentaje relativamente pequeño de los niños y las niñas comparando con la violencia que se produce a nivel intrafamiliar, que es el 90% de las violencias que sufren los niños y las niñas en nuestro país. Con esto queremos decir que es fundamental y urgente que se elabore una ley integral contra todas las formas de violencia hacia la infancia, que recoja no solo el acoso escolar, que desde luego es una prioridad para mi grupo y que tiene muchísima gravedad, sino también para todas las violencias que sufren los niños y las niñas en nuestro país. Necesitamos esta ley integral, como decía, con urgencia y pensamos que efectivamente tanto la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos es una buena iniciativa porque desgrana sensiblemente en qué tiene que consistir ese plan y distintas iniciativas, pero pensamos que un plan únicamente ejecutivo que no está enmarcado en una ley suficientemente amplia que recoja todos los elementos y todas las violencias que afectan a los niños y las niñas, pues bueno, es una medida ciertamente limitada. Pensamos además, y así hemos presentado una enmienda, que los planes deben ir acompañados siempre de un presupuesto suficiente y adecuado al plan que se quiere poner en marcha y en ese sentido, bueno, hemos presentado una enmienda que esperamos que nos acepten. Desde nuestro punto de vista es fundamental en lo que tiene que ver con la lucha contra el acoso escolar una intervención integral dentro de las escuelas, dentro de las aulas, que intervenga no solo con los niños y niñas que son agresores y agresoras, sino que también intervenga con aquellos que son, bueno, pues de alguna manera testigos de las violencias y con las víctimas especialmente. Pero es fundamental también que impliquemos en el ámbito escolar al profesorado y, por supuesto, a las familias, conformando, porque ya que las escuelas no son islas independientes, sino que están entramadas y relacionadas con la comunidad, es fundamental que hagamos un abordaje sistémico que entienda, como decía, las escuelas, pues no como islas independientes, sino como lo que son parte de la comunidad y así hay que intervenir. Hay una propuesta que yo creo que es positiva, que es la del modelo integrado de la convivencia, un modelo teórico que va en la línea de fomentar no solo la convivencia, sino de avanzar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las escuelas y eso es algo que es fundamental. Deben ir de la mano las mejoras en la convivencia, como la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora en las metodologías, porque, como decíamos, el acoso escolar a veces se considera de una manera especialmente individualista, cuando en realidad las violencias que están presentes en la escuela son un reflejo de las violencias que están presentes en la sociedad y no todos los niños y las niñas tienen la misma posibilidad de sufrir violencia, sino que en las escuelas hay racismo, hay machismo, hay clasismo y todas estas violencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de plantear un buen plan de convivencia. Como decía, apoyaremos la iniciativa de Ciudadanos, esperamos también que haya mecanismos de evaluación y de seguimiento del plan de convivencia, que no se quede únicamente en buenas palabras y, como decía, nos abstendremos en el caso de la PNL del Partido Popular, porque eso sí que es papel mojado. Gracias.